Dios es grande Dios es grande, Él es temible, Él ha triunfado con todo poder Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Dios es grande, Él es temible, Él ha triunfado con todo poder Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Música Dios es grande, Él es temible, Él ha triunfado con todo poder Dios es grande, Él es temible, Él ha triunfado con todo poder Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Dios es grande, Él es temible, Él ha triunfado con todo poder Dios es grande, Él ha triunfado con todo poder Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad Música 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 Música